Lambert, el veterano jugador y goleador del Brujas. Clarísima falta de Lambert. Lambert, sigue Lambert y fuera de juego marcado por el juez de línea. Aunter, el que ponga la pelota en juego. Leal y Lambert, falta del jugador Bel. Lambert, continuo peligro para la saga atlética, se cruzó muy bien Pereira. Lambert, y falta Eusebio muy encima de él, jugador del Brujas, quien tiene precisamente en estos momentos el balón. Rechazó Eusebio, Lambert. Sigue Lambert y falta de Eusebio. Pulse y error ahora. Error ahora en el pase de Leyviña. Lambert, atención, peligro. Porque está de desmarcados, pero Marcelino acudió muy rápido. Estaba desmarcado Sorensen. Hacia Lambert, peleando con Eusebio. Leal, Lambert, Eusebio. Sorensen. Lambert, le echazó Martial. Precioso. Martial. Con él Eusebio. Sigue Lambert y falta. Y la pelota se paseó. Ahora abre al Brujas. Lambert. Kulz. Sigue Lambert. Kulz. Kulz. Lambert. Pero posición antirreglamentaria. Lambert y Eusebio. Salón. Y falta de Martial a Lambert. Entró Lambert, Pereira. Y el malabarito. Lambert. Sorensen. Mechapel. Lanzamiento a Lambert. Y se adelantó Marcelino. Y saque de banda favorable al atleta. Van der Eijken. Lambert. Alta de Sol. El Curan. Es quien recibe. Lambert. Mechapel. 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 Turan. Lambert. Muy bien. Rechazó Ayala. Lambert. Y desviar Jensen. Lambert. Lanzamiento a Kulz. Bien. De Cuber. Lambert. Cortó Eusebio. Lambert. Y va Reina. Se hizo con la... Lambert. Fuera. Y sale en sustitución.